Ah, qué chilero este terrenote, quisiera tener uno así grandote, ni siquiera uno chiquito, a ver cuánto cuesta uno chiquitito, muy caro, ¿qué hiciste papayito? ¿qué te pasó? Ahí peleando con los, con tus tíos nomás. ¿Te gusta el terreno papayito? Sí, está chilero, está grandote. Calidad está, mijo. ¿Sabes qué papayito? ¿Qué? Todo esto es tuyo, mijo. ¿De veras? Sí, todo esto, mira papayito, todo esto es tuyo. De veras, todo, 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 todo. Mira, eso sí, si tus tíos no nos alcanzan porque yo cargo las escrituras aquí. Dejá las escrituras. Dejá las escrituras de todos, Josechu. No, nada, con el machete, con el machete. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!